Bueno, hemos hecho ya la prólogo, parece que la gente ha pinchado mucho, José Luis la ha conducido muy bien y no hemos pinchado y referente a mi parte, la tablet que ya la conocía, la habíamos usado este año a principios de año, a mí me gusta más que el rockbook por dos motivos, porque no tengo que trabajar por la noche y porque tiene unos números así de grandes Bien, hace falta coger un poco el ritmo y cogerle la confianza a la tablet, pero yo creo que es un avance lo de la tablet Primero por el reposo de los copilotos, porque eso de estar en el Dakar hasta las dos de la mañana haciendo el rockbook era cansado y después porque iguala un poco que todos salimos con la misma información, ¿no? Por lo demás Bien, con ganas de correr en Marruecos que hace dos años que no nos ven y hoy cuando hemos empezado la pista, el color ese amarillento del suelo con las piedras, con las montañas ahora en el ocaso del sol, digo ¡guau! ya estamos en casa, con lo cual muy contento